Hemos traído un renovado Celereo, un vehículo conocido, una marca conocida por toda la población, pero está 100% renovado y nosotros estamos muy contentos porque no solamente es una renovación en el diseño moderno, nuevas líneas y nueva imagen, pero sobre todo más espacio, más comodidad, más confort, mejoras tecnológicas en el motor, en el chasis y también en el infotainment. Tiene mucho que ofrecer el nuevo Celereo a la población, así que estamos muy contentos. La tercera generación del Celereo, un vehículo muy requerido y muy querido en el mercado boliviano, un vehículo que cambia estéticamente por completo, tiene un mayor despeje de suelo que el predecesor, tiene una amplitud de espacio en su habitáculo para los pasajeros, además que viene con tres grandes cambios. Tiene una nueva tecnología en el motor, un motor de 1000 centímetros cúbicos dual jet, que te brinda mayor potencia y eficiencia en el consumo de combustible. Estamos hablando también de un sistema de seguridad Gear Tech, que está incluido en el chasis, que te brinda menor vibración en el andar y a la vez más seguridad al público, a sus pasajeros en el habitáculo. Además de eso, algo que nos requería mucho el público boliviano, tenemos el sistema de entretenimiento Suzuki, el nuevo sistema de entretenimiento Suzuki con una pantalla Touch de 7 pulgadas y que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Además de eso, en todas las versiones tenemos el paquete electrónico de seguridad que le llamamos nosotros, que el mismo consiste en frenos con sistema ABS y EBD y también un control de tracción electrónico, que te ayuda a la estabilidad en el andar del vehículo. Por eso para nosotros creemos que es un vehículo que se ajusta muy bien al mercado boliviano. Es un vehículo muy versátil que se puede adaptar a los requerimientos que tenga todo tipo de persona o todo tipo de uso que le pueda dar. Puede ser tu primer vehículo, puede ser también tu primer vehículo para tu familia, puede ser un vehículo que tú también lo ocupes para tu emprendimiento, es decir, es un vehículo que se adapta a los requerimientos que tú tengas como consumidor. Al nosotros pertenecer al grupo INCRUZ, estamos brindando un respaldo y una garantía que nos da el grupo automotriz más grande de Bolivia y el líder de Bolivia. Estamos dando tres años de garantía, o si en mil kilómetros, lo primero que ocurra, y un servicio en toda nuestra red de talleres a nivel nacional, como también en la provisión de repuestos. Los invitamos a que nos visiten la página web suzuki.com.bo, ahí tú vas a poder buscar el concesionario que esté más cerca de tu ubicación, y también vas a poder cotizar el vehículo, o vas a poder cotizar tu crédito. Tenemos ambos servicios dentro de la página web, y también vas a poder tener la oportunidad de conocer más a fondo todas las características del nuevo Celerio. ¿Y cuánto precio? ¿Cómo está? Tenemos un precio de lanzamiento de $14,290 dólares, el mismo se nos están agotando las unidades con este precio, así que los invitamos a que se apuren, vayan a nuestra red de concesionarios, conozcan el vehículo en nuestra página web, y que con eso ustedes se animen y que el Celerio sea tu próximo cero kilómetros.